Tremenda movilización que se dio por parte de policías y es que el chofer de este camión de la ruta 641 fue agredido a balazos por dos mujeres. Refieren testigos que las causantes tenían tiempo esperando en la parada del camión y que no se subían a ninguno hasta que llegó este urbano. En cuanto se abrieron las puertas del camión, las mujeres dispararon en contra del conductor y las dos balas hicieron blanco en su cabeza. Todo esto sucedió en la calle Paseo de los Guamúchiles y Paseo de los Laureles en la colonia Paseo de los Ocotes dentro del municipio de Zapopan. En dicho cruce se localizaron y aseguraron dos casquillos 9 milímetros y de las mujeres de entre 20 a 25 años solo se supo que escaparon pie tierra con rumbo desconocido. El lesionado de 25 años de edad fue trasladado en estado grave de salud a un puesto de socorros para su mejor atención médica. Reporto para Tráfico ZMG, Alberto Texon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!